hola 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 que tal mis chatitos aquí les saluda leandro con youtubero nicaragüense conocido como mister chatito hola mis chatas mis chatitas aquí estamos ahorita en la ciudad de houston y vamos acercándonos a una calle famosa aquí en el southwest que se llama west belford esta calle es una calle muy ocupada muy famosa aquí en el área del southwest está aquí estamos en el área de southwest ahorita me ha tocado venir por este área son las 1 41 de la tarde 13 41 hora militar 97 grados en houston septiembre 2 2021 estando ahorita estamos en vivo haciéndole este vídeo no tanto en vivo pero ya saben bueno como pueden ver aquí les estoy enfocando como es el área de la west belford aquí en la ciudad de houston ahorita vamos lejos vamos a ir a buscar una calle una milla y algo creo que estamos a encontrar el 8 bueno no estamos en zona escolar todavía son son la 1 42 al rato ya va a ser horario de escuelas o tengo que tener cuidado de no pasarme eso mira aquí hay bastantes negocios gasolinera nueva a otro lado está el papais están es un área ya bien viejita aquí en la west belford ha cambiado mucho hace 30 años yo andaba por aquí más tiempo antes pero ya no vivo en el southwest vivo en el norte de cyprus casi es raro que yo ande por estos lados aquí no van a ver al chatito por estos lados ya yo agarro para otros rumbos más en el noroeste y como estas ciudades son grandes como pueden ver miren aquí es ciudad que parece pura ciudad de latinoamérica verdad amigos miren pues usted que de nicaragua salvador honduras guatemala costa rica pueden ver miren aquí estamos en el suroeste de houston bien adentro que es que vamos pasando la 10 net y la west belford ahi hay un walmart ahi hay un walmart ahi antes era un randall's hace 32 años miren todo eso aquí todo este área déjame contarles una cosa ok déjame decirle una cosa es lo que pasa que mucha gente nueva inmigrante no sabe todo este área aquí antes era un área de anglosajones o sea gente blanca hace como 40 años ok todo ahí donde le enfoque era un randall sabían tiene randall's déjame contarles algo una historia una anécdota que me pasó a mí diosito el que lo cuida uno como siempre dándole crédito a jehová dios mira déjame decirle algo todo esto ha cambiado aquí toda esta west belford antes era área de blancos ok 45 50 años sacó cuando yo vine todavía aquí yo anduve yo estuve por este área hace como 33 años había mucha gente blanca todavía que quedaba por aquí los últimos casi ya estaban ya la gente comenzó a irse para spring en spring no había nada ok déjame decirle algo ahí no había nada no había nada comenzaron a ser vecindades cuando Houston comenzó a expandirse creciendo más haciéndose más grande ok es de lo que no saben la gente nueva inmigrante que están viniendo aquí y viven por esta área y y muchos ya tienen dos cuatro cinco diez añitos ya se creen la mamá de Tarzan y aquí allá aquí en las ciudades de Estados Unidos no 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 déjame decirle algo yo ya voy casi para 34 años aquí en todas estas tiendas que estoy enfocando aquí eran tiendas bonitas de gente blanca que tenían sus tiendas ok allá donde pasamos había tiendas randos ok las tiendas randos la compañía randos ellos sólo hacen tiendas donde hay comunidad más de dinero no tiene que ser blanco o algo pero son comunidades que ellos ese récord es público que ellos se dan cuenta qué nivel cuánto salario tiene la comunidad de qué salario viven y no depende del valor de las casas y todo eso la comunidad porque cuando usted compra casa usted el salario no es el banco sabe su salario cuánto usted gane y todo esta gente hace esas tiendas randos es una de las tiendas más hay tiendas bien bonita organizada bueno le estaba contando mis chatitos qué bueno que no vieron lo que está pasando mi alrededor ahorita chatito que puse en pausa esto esta grabación mira aquí voy sobre la orilla del 8 vamos a subir en el 8 vamos a pagar el peaje del 8 y nos vamos a ir hasta creo que hasta la Westlady York no sé a dónde el 290 no sé pero me estaban pintando ahí usted han visto la película de rush hour de cuando el morenito le dice a la o el Jackie Chan le dice a la chinita que se iba a mover para Estados Unidos y le dice América es un lugar de muy amistoso y hay gente muy amistosa y después BAM le dan la imagen que está el Chris Tucker en Los Ángeles y están tratando y es un desvergue que hay en la calle este y lo otro es uno muy amistoso gritándose uno a otro pues así ahorita me estaban gritando a mí mis chatitos welcome to the welcome to the ghetto aquí en el área del South West amigos había una morenita una chofer que estoy pidiendo bien no me voy a pasar me pasé y me estaba pita y pita y pita y bajo la ventana me estaba gritando y yo yo bueno eso es lo que pasa en el área donde estoy amigos ok eso es lo que pasa eso es lo que pasa hay que ir de todo tipo de gente toda generación toda raza todo breed como dicen ok cada zona tiene su gente amigos ok cada zona tiene su gente bueno como les decía por eso las tiendas Randall se mueven de esta zona amigos ya después ok ellos saben se mueven para otras áreas cierran las tiendas y se mueven para otro lado lo miro un poco racista de parte de Randall pero no sé no sé quizás estoy dando mal porque sea como sea pues la gente latina o morena o asiática la gente de las minorías pues para decir para decirlo así para no estar diciendo de raza ni estar enfocando en eso vamos a decir las minorías pues nosotros compramos también en Randall no? visitamos las tiendas Randall no es justo que ellos pues se muevan siempre que la comunidad se está moviendo o se están yendo la otra gente anglosajón se está moviendo ahí la la gente que es mayoría en este país ellos cierran sus tiendas y se mueven para otro lado ah pues la anécdota que les quiero contar amigos ok hablando de otra cosa ahorita mire esos building ahí todos esos building eran oficinas bien bonitas de muchos años para allá ese lado esta calle es la Bisoner ok déjenme decirle algo esta calle es la Bisoner déjenme ver si puedo enfocar ustedes miran ese rótulo que está allá ese rótulo naranjado allá mire ok eso naranjado que se ve ahí esta es la Bisoner ese es un rótulo que la ciudad de Houston los concejales acaban de hacer una ley que fue efectiva ahora el primero de septiembre que va a ser una ley porque esta es la Bisoner déjenme decirle algo esta Bisoner era una calle de 30 40 50 y una calle bien bonita esta zona era una zona bien bonita hace cuando yo vine era más bonita que lo que es ahora ah todo estaba nuevo allá para esa allá donde estoy enfocando estaba el Westwood Mall era un mall que había ahí era uno de los mejores malls que había aquí en Houston en ese entonces ok para los que hay gente que tienen 10, 15 años de vivir aquí en este país y no saben porque el Westwood Mall ya cerró hace muchos años ahí estaba el Westwood Mall ok era uno de los mejores malls para allá miren y miren lo que ha venido miren en media calle han puesto ese rótulo la ciudad sabe por qué así eso da a entender el tipo de zona que es por eso el chatito no recomienda esta zona a ninguno de mis subscribers miren esta zona miren miren los apartamentos ok estos son los apartamentos que hay en esta zona son viejísimos ya son viejísimos ya viejísimos y está infestado de muchos tipos de gente diferente no muy amistosos que digamos tampoco eh o sea tengan mucho cuidado miren miren el desbergue que hay en la calle no sé si lo vieron pero bueno déjenme enfocar a lo primero lo primero quiero hacer quiero decirles algo ok ese ese mall ese Westwood Mall había un mall había Sears había muchas tiendas JCPainey había Follies había Macy's había de todas las tiendas lujosas habían por ahí en la piso ok era de todo era bien bonito ahí yo ni me metí ahí porque decían que ahí solo los ricos compraban para decirles así me decían y yo recién venía imagínense y todo ha cambiado amigos así de mal ha cambiado la cosa y la zona está mal hablando del rotulito ese de que se trata el rotulito ese que le está enseñando a naranjado disfruten aquí ustedes mientras están escuchando al youtubero nicaragüense hablando su anécdota ok de que se trata ese rotulo ok amigos les voy a contar ese rotulo es una ley que han hecho la ciudad para la gente que solicita servicio a la carne o sea prostitución ok la piso se ha caracterizado se ha hecho fama famosa de la calle donde hay más prostitución en Houston ok ahí donde le estaba enfocando ahorita mis chatitos esa piso donde se ha hecho famosa es una de las más que han habido ahora ha cambiado la ciudad de Houston hace un buen trabajo la policía de Houston yo me acuerdo que yo caminaba ahí hace como 3 o 4 años y ahí andaban las prostitutas desnudas caminando pero bastante hay unas mujeres ahí se metían las manos en sus cosas y andaban así caminando con las manos adentro y haciendo señas pero horribles y bien horrible hay una prostitución drogadicción y todo ahí en esa calle ahora ya no se ven ya casi no se ven las prostitutas y yo no creo que van a andar por ahí mucho tampoco ahorita ya la ciudad puso hasta ese rótulo que les enseñé en naranjado es un rótulo advirtiendo porque ahora hicieron una ley esta ley que si usted solicitó ha capturado hay agentes encubiertos hay gente vigiando viéndoles hay gente que está viendo ahí todo lo que usted está haciendo y si lo capturan va a ir preso ok, va a ir preso dos años de cárcel dos años de cárcel por solicitar servicio de prostitución aquí en la ciudad de Houston, Texas dos añitos amigos y una multa hasta de 5 mil dólares ok le están dando fuerte a la prostitución aquí en Houston están tratando de pelearle duro han puesto ese rótulo ahí advirtiendo a la gente que es la ley de un artículo tal prohíbe y sanciona con dos años de prisión si usted es capturado haciendo esa prostitución así lo ha advertido como es el dicho no me lo puedo lo ha advertido es lo ha advertido se lo está advirtiendo ya la ciudad de Houston la ley ya sabe ok, la otra anécdota que les quiero contar en el Randall ok, cuando yo trabajaba en el dealer Archer en ese Randall que pasa por ahí en la West Belfort muchos años había un señor gordito un bolillo un poquito vaguito ok yo en mi trabajito ahí en el dealer yo trabajé en el dealer lo conocí lo conocí y una vez me dijo que le diera Array me dice que le prestara un Jeep agarró un Jeep nuevo nuevecito de venta que los tienen vendiendo y como él era amigo del manager de venta me dijo que y en que te voy a Array y le dije yo es que yo no tengo licencia me dice pero en que te voy a Array oh, yo voy a ir a agarrar un Jeep porque el señor este me lo prestó y yo voy a ir oh ok y allá lo veo que viene con el Jeep señores mira lo que me dice este señor yo por inocente por andar creyendo y recién venido aquí humildemente le voy creyendo al señor me monto en el Jeep el de pasajero y yo de chofer me voy con el Jeep ok me dijo que lo llevara al Randall allá en la West Belfort lo lleve al Randall en la West Belfort amigo me dijo espérame aquí afuera ok me quedé esperándolo afuera después viene de regreso el señor señoras era un señor bien gordote como de 300 libras o sea la ropa grande viene de regreso se mete al Jeep y se va sacando señores de los pantalones de la camisa todo se va sacando paquetes de carne se va sacando paquetes de cigarros en ese entonces los cigarros los tenía así que cualquiera los agarraba para comprarlos se va sacando pero de todo señores y yo le digo y que estas haciendo? le digo yo no vámonos vámonos dice y yo decía vos compraste esas cosas le dije yo o lo robaste no yo lo robé dice ay dios mio dije yo en que problema me estas metiendo le digo yo no hombre y yo me fui señores digo yo oh my god dije yo este hombre sé que me echen preso digo yo y me deportes para Nicaragua dije yo yo recién venido este hombre no tenía ni documentos señores y yo le y entonces yo me voy y cuando llego al dealer lo más triste también que nos están esperando los managers del dealer señores y nos tienen que vayamos a ver a los a los jefes al mero mero al dueño de la compañía y me dice el señor quien te presto ese jef me dice que lo llevaras para afuera nosotros ahorita íbamos a llamar a la policía porque pensamos que tu te estas robando ese jef no 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 le digo yo al señor este hombre me dijo que era Ray que el fulano tal se lo presto y ahí estaba el fulano tal también no quiero decir nombre Mike pues se llamaba Mike no vamos a decir el apellido el señor se llamaba Mike que era el manager de jeep él era el manager de venta de jeep y él estaba ahí también con el señor Archer con el dueño y estaba otro señor que ahora tiene su propio dealer de datos que llamaba Finnegan y él y él estaban ahí los tres y yo le digo yo hablo la verdad señor siempre gracias a yo he hablado la verdad que a mí no me gustan los problemas y cuando se trata de cosas así me vale poner el nombre el dedo que yo no voy a encubrir a ningún delincuente ni nada yo quiero salir de este problema que me he metido y yo le dije no a mí me dijo este que le diera Ray le digo yo porque miren señores se vino la lluvia mi chatito me dijo que le diera Ray porque él no tiene licencia de conducir le digo yo y que este hombre le prestó el jeep le digo yo que el Mike que estaba ahí que él dice el Mike y aquí él se quedó con la boca abierta el hombre este gordo delincuente y el Mike le dice cuando yo te presté ese jeep y entonces Bobby Archer esa es la pregunta que era el dueño de la compañía el Minister Archer el presidente de la compañía dice como que no tiene licencia y dice porque está trabajando aquí sin licencia porque tiene que tener licencia para trabajar en el dealer porque tiene que mover autos y todo y entonces ahí se metió en problema el señor Mike que era el manager porque él yo no sé de dónde conoció este señor pero él lo metió ahí a trabajar sin licencia y ahí se armó el desbergue señores ahí se descubrieron las cosas como telenovelas y yo le dije yo no me voy a seguir a este hombre si me dice porque nosotros vimos que tú te fuiste en el jeep con él y cortaste la calle así y el señor Finnegan te iba siguiendo y después ustedes fueron por la Belfort y él se dio vuelta porque iba a llamar la policía que están robando el jeep dice pero no no este hombre me dio así así bueno la cosa que Mr. Archer me dijo bueno Mr. Ramirez dice tú te vas me imagino que había dicho pero no me lo dijo no vayas no andes de ingenuo porque te vas a meter en problemas bueno primera experiencia aquí adquirida en el lugar de trabajo recién venido usted yo tenía varios meses no más de venido no varios meses un año creo que yo había sacado mi licencia ya me puse las pilas y después me dice vete tú me dice Mr. Barney Archer tú vete Mr. Ramirez yo voy a hablar aquí con Mike y este sujeto aquí ok yo me fui señor ya me había dado el problema dios mío dije que problema me metió desgraciado dije yo ya después desgraciado lo corrieron y me viene a disculpar me dice lo siento mucho ya que te metí en problemas no hombre le digo yo lo traté señor le digo no jodas le dije yo como te ocurre mentir me metí en problemas me podía meter en problemas que la policía lo hubiera agarrado robando y todo me iba a decir que hay tu cómplex y todo abosada de robo no hombre le dije yo ya eso no se hace le digo yo ya me fregaste bien feo nunca más me vuelvas a hablar le dije yo yo no me meto con gente así ya eso fue historia señor ya fue una es una experiencia que aprendí señores que otro me vuelva a decir que le de rai no hombre vayan a darle rai ya saben a quien le dije yo no hombre me disculpa mis chatitos pero si me enojo me enoje bien feo primera anécdota aprendí ahí primera experiencia aprendí ahí en el trabajo señores segunda experiencia señores segunda experiencia quieren saber me agarré a los puños señores con un bolivo ahí en el trabajo también porque el señor molestaba mucho fregaba mucho y no quería trabajar y yo recién venía pues venía con la onda de Nicaragua de pelear y aquí allá y esto y lo otro y yo le dije al señor no hombre tú lo que eres es tal fulano así así le dije y ellos y el señor se me vino encima y yo comencé a darle duro a pelearme con él segunda experiencia de no volverlo a hacer amigo ok el señor se le sangró la boca este y lo otro y yo pensé como allá uno se agarra duro allá en Nicaragua ya se pelea con uno se agarra a los puños ustedes saben si son de los países latinos ya estuvo no hay problema no 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 aquí no es así ok moraleja amigos al amigos nuevos inmigrantes no pelee con nadie ok no golpea a nadie no haga eso no confía en ninguna persona que le diga que me prestaron el auto y dice que está bien que lo maneje no haga eso amigos ok esas son las moralejas que le da el chatito y no pelee no golpee a nadie porque te va a meter un gran problemón ok te van a llevar preso te van a demandar si le quiebra un diente a la persona te van a tener que demandar en la corte va a pagarle ese diente en la dentista a la gente que va a costar miles de dólares daños perjuicios todo ok aquí hay muchas leyes aquí no se anda peleando señores ok es un gran problemón y más que te van a fichar amigos de la cárcel ya después ni vas a poder arreglar papeles así fue mi señor el señor sangró la boca y todo y la otra cosa que yo sé yo estaba tranquilo ahí en el trabajo cuando miro viene una patrulla de policía buscándome el señor llamó a la policía señores me quería echar preso y a mandar y el bolillo y gracias a dios pues todo el mundo me conocían yo era buena onda en el trabajo todos los bolillos y todos todos me conocían y sabían quién era él y la gente habló por mí con el policía fueron todos los manos y hablaron con él qué pasó aquí qué está pasando no llamaban este señor nos llamó así así y no y comenzaron a hablar no no este señor es un problemático aquí el chatito es tranquilo es buena onda él no hace problemas no pelea con nadie aquí no es que y el policía me llamó aparte y me dijo mira me dice yo vine aquí para arrestarte para llevarte detenido a la estación porque es mi deber de hacerlo dice ese es mi trabajo él puso una demanda tú le golpeaste me enseñó que tiene labios sangrados y te quiere demandar y yo le dije al policía no así 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 él se me tiró encima yo nomás me tuve que defender sí me dice pero él está sangrando y por eso no debe de pelear uno dice no debe de pelear y no te puedes meter en problemas todos hablaron a favor tuyo me dijo todos dijeron buenas cosas de ti y yo no tengo otra opción pues que dejarte aquí yo no te voy a yo no te voy a arrestar yo no te voy a llevar dice porque dice mira que tú eres buena gente tú no hiciste nada malo él va a estar enojado pero ni modo yo nomás voy a tomar un reportito dice para si en caso las cosas pasan a mayor o él te quiere hacer algo alguna cosa pues ya tenemos el nombre alguna cosa de la persona voy a tomar los datos tuyos y los datos de él ok le digo yo está bien no hay problema y así me dejaron ahí tranquilo y el señor estaba bien bravo señor después se fue a quejar con el presidente de la compañía y le dijo después viene el presidente también a buscarme hablar conmigo y bueno que qué pasó dice con el John dice John se llamaba el señor y así así le digo yo pasó y yo le hablé la verdad a Mr. Archer al presidente y él me dijo y pues yo tuve que defender pero no le pegues me dice Mr. Archer no golpees dice no le pegues pueden discutir pueden hacer eso pero no no vayan a los golpes dice amigo que debe decirle que yo tenía cuantos veinte años veintiún años que va a entender un muchacho de veinte años señores cuando le digan no vayan a los golpes y alguien te está hostigando tanto en el trabajo te está ofendiendo te está diciendo cosas y se te viene encima imagínate pero yo le aconsejo a mis chatitos que no lo hagan por favor no lo hagan se van a meter en problemas así es la moraleja del chatito aquí la anécdota que le estoy contando espere que le guste que Dios me los bendiga mucho y así Mr. Archer tampoco porque el señor estaba pidiendo implorándole al presidente de la compañía que me despidiera que me corra dice y entonces el señor Archer me dice él está pidiendo que yo te corra y como él tenía conecte con el presidente porque el señor le iba el presidente tenía un rancho y el señor le iba y le limpiaba el rancho le cuidaba los caballos y que no hay que otra cosa y entonces él me está pidiendo que te corras me dice pero tú eres buena gente me dice también el presidente tú eres buen trabajador buen empleado aquí en la compañía no vuelvas a hacerle caso y dice no pelees con él va a estar bravo pero no vuelva y no me corrió y aquel estaba chillando bravo como un niño yo solo salí perdiendo entonces le dice yo salí golpeado y así fue señores bueno bueno que bueno contarles esta anécdota me gusta platicar con ustedes contarles mi historia mis anécdotas aquí el chatito aquí miren enfocándole aquí vamos en sobre la Britmore mi chatito ahí me disculpan que no le digo por dónde andamos pero sé que ustedes están disfrutando estos vídeos espero que disfrute este vídeo largo va a ser el único vídeo del día que dios me lo bendiga mucho hasta pronto con este individuo aquí con este chatito que viene aquí está dirigiendo el tráfico nos vamos a despedir con estas maquinarias aquí pesadas y como pueden ver y aquí vamos ahorita señores siempre donde quiera que usted usted esté trabajando usted viva no importa en qué país sea con qué gente si usted es extranjero donde sea que esté en China Japón usted sea buena gente a mis chatos sean buenos chatos buen trabajador buena persona desea demostrar desea enseñar a la gente qué tipo de gente es usted y aunque sea un japonés un italiano lo va a valorar y va a pelear y luchar a favor suyo a mis chatitos va a agarrar al lado suyo aunque sea el otro contrario de esa raza misma como le pasó al chatito se lo digo porque a mí me pasó los más blancos todos se pusieron a mi favor y no a favor del otro blanco eso de racismo es algo que depende de de quién le pregunta quién es la persona o cómo uno vive o qué es lo que hace ok así que usted mismo se va a respetar y se va a valorar y enseñar qué clase de persona es usted hasta pronto mis chatos que dios me lo bendiga buena suerte en todo lo que usted haga y alabay y alabay y alabay